Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los organizadores por esta hospitalidad maravillosa. He pasado unos días fantásticos aquí en Cartagena. Voy a hablarles de todas las cosas que han cambiado en el manejo de la diverticulitis en los últimos años, probablemente en los últimos 5 a 10 años. Las cosas realmente han cobrado un giro hacia un abordaje menos invasivo. No tengo conflictos de interés, pero desde el punto de vista de lo que abarcaremos, hablaremos del manejo de la enfermedad, la evidencia actual, los temas difíciles, pero no hablaremos de la etiología ni la fisiopatología en este periodo de tiempo. Todos sabemos que hay estadios de enfermedad complicada y tenemos el sistema HINCI que va desde un absceso pericólico pequeño confinado hacia un absceso más grande, también peritonitis y aquí tenemos una tomografía de un joven de 31 años que llegó a urgencias después de haber estado hospitalizado cuatro días antes. Tuve un absceso pericólico por una diverticulitis perforada, se le puso un dren por radiología intervencionista y volvió con hallazgos peritoneales difusos. Voy a ver si puedo hacer que el video marche. Aquí estamos mirando la tomografía. Por favor, presten atención al lado izquierdo. Cuando vemos un mayor engrosamiento, empezamos a ver algo de aire pericólico. Esa es la cavidad del absceso y en la parte anterior vemos que se ha rupturado y hay un dren que sale allí. Lo llevamos a salas de cirugía esa noche. Estaba taquicárdico, febril y voy a saltar al otro video. Y a mí siempre me gusta empezar por la paroscopia si es factible y el paciente está estable y la situación lo permite. Empezamos a tomar estas adherencias del epiplón y podemos ver que la cámara empieza a pacificarse a medida que nos vamos acercando más y más al área. Lo hago lentamente. Me gusta utilizar la succión para poder succionar cualquier líquido que vaya surgiendo. Y es importante tener un buen ayudante, tener el paciente en posición de litotomía en caso de que haya que explorarlo. Inmediatamente vemos que hay líquido en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de operación le debemos ofrecer a este paciente? ¿Una resección? ¿Un lavado? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos una derivación? Entonces la estratificación de la discusión realmente se basa en la enfermedad electiva y emergente. Y después hablaremos de la enfermedad complicada y no complicada. Desde el punto de vista de manejar la diverticulitis emergente, todos entendemos que los pacientes con una presentación de emergencia deben tratar con antibióticos. Se entiende que algo que ya ha existido desde hace años, y esta es la publicación que más se cita siempre que analizamos por qué tratar a estos pacientes con antibióticos, si realmente hay una etiología establecida. Pues este artículo de principios de los 2000 es el que siempre se cita, es una revisión del New England Journal. Y yo no he encontrado ningún otro artículo que sea el originador y que nos cite el proceso infeccioso. Hablan del hecho de la obstrucción del cuello del divertículo como etiología de la infección. Nos habla de la infección que requiere antibióticos, pero no hay estudios de sustentación. Entonces la gran pregunta es si realmente es necesario o no. Y hubo un estudio aleatorizado que quiso explorar esta pregunta y aleatorizó a los pacientes a recibir antibióticos o a no recibir antibióticos en situaciones seleccionadas. Fue un estudio multicéntrico en Escandinavia, se incluyó a Islandia, 623 pacientes aleatorizados a los dos grupos, 614 antibióticos, 309 a no antibióticos. El desenlace primario con base en el diseño del estudio fue un desenlace compuesto de perforación o absceso o la necesidad de alguna forma de procedimiento de rescate, si necesitaba alguna forma de cirugía o de radiología intervencionista. Muchos desenlaces secundarios también. Pero cuando miramos los desenlaces primarios del ensayo, no encontraron diferencia significativa en el desenlace compuesto. Y cuando analizamos los componentes del desenlace compuesto, no encontraron diferencias en la presencia de estos desenlaces. No pudieron encontrar ningún beneficio para el paciente que recibía antibióticos para una diverticulitis no complicada. Cuando yo leí este ensayo, dije, esto es una locura, ¿qué están pensando estas personas? Pero cuando miramos los desenlaces en el tiempo, el efecto persiste en los siguientes 30, 60 y 90 días de acuerdo con esas curvas de sobrevida. Entonces, hubo otros estudios que decidieron hacerse la misma pregunta. Y en este estudio examinaron un diseño más pragmático. El desenlace primario, en lugar de ser la necesidad de otro procedimiento, era el momento hasta la resolución de la enfermedad y tenía que definirse con base en lo que pensaban los pacientes era la resolución de su enfermedad. Era una combinación del estar de alta en el hospital, volver a una dieta normal, una temperatura de menos de 38, un puntaje de dolor normal y retornar al trabajo o a la actividad vocacional que tuvieran antes de iniciarse el episodio. Entonces, es muy práctico, tiene que poder hacerse. Entonces, cuando miramos la comparación y estos pacientes se trataron con siete días de antibióticos orales o no se trataron con antibióticos en forma hospitalaria y ambulatoria, y no hubo ninguna diferencia en cuanto a la probabilidad de resolución del episodio de diverticulitis con base en la administración de los antibióticos. Y tengo que especificar, no son pacientes sanos, no son inmunosuprimidos, no son pacientes de trasplante, no tienen ningún trastorno inmunosupresivo, ni son ancianos. Aquí trataron de seleccionar un grupo de pacientes que representen a la mayoría de pacientes que vemos normalmente. Luego, cuando analizamos los desenlaces comparativos entre los dos grupos, vemos que los pacientes que se observaron y que no se trataron con antibióticos tuvieron mayor probabilidad de ser pacientes ambulatorios. La duración del tratamiento necesario fue también más corta. La probabilidad de rehospitalización fue menor en los pacientes que no se trataron con antibióticos. La probabilidad de una complicación post-tratamiento fue menor cuando no se trataron con antibióticos. Y la probabilidad de un episodio residivante de diverticulitis después de ese primer episodio no fue diferente. Entonces, si es igualmente efectivo, tienen menos complicaciones post-tratamiento cuando no reciben antibióticos y tienen la misma probabilidad de tener otro episodio o de no tener otro episodio si no se trataban con antibióticos. Entonces, lo importante es que esta no es una solución que le aplicamos a todos los pacientes. Y tenemos que ser concienzudos, seleccionar bien a los pacientes con base en la población que se incluyó en este estudio. No incluyeron los inmunosuprimidos, las pacientes embarazadas, los pacientes añosos. Y una cosa que se desprendió de estos estudios fue lo siguiente. Si tal vez no es un proceso infeccioso, entonces, ¿qué es la diverticulitis? ¿Alguna forma de enfermedad inflamatoria intestinal idiopática? ¿Alguna forma de proceso inflamatorio que no podemos explicar y que se puede resolver espontáneamente? Hubo un ensayo, fue una combinación de gastroenterólogos y cirujanos que estudiaron el efecto de la 5-ASA, antiinflamatoria 5-ASA en pacientes con diverticulitis no complicada. Fue un metaanálisis de ensayos. Analizaron ocho estudios aleatorizados, controlados de 5-ASA versus nada. Y el riesgo de episodio recibante fue el comparador. Y lo que vemos aquí es que hay una ligera tendencia hacia el brazo, el 5-ASA, pero no fue significativa. Hubo un sobrelapo sobre la línea del 1, entonces no podíamos decir que el 5-ASA fue útil. Pero yo he remitido pacientes que han tenido episodios repetidos de diverticulitis y el gastroenterólogo y el médico de familia los ha estado manejando con 5-ASA. Ahora, ¿qué pasa con intrahospitalario o ambulatorio? ¿Podemos confirmar que podemos tratar a estos pacientes de manera segura por fuera del hospital? Este fue un estudio prospectivo de pacientes con diverticulitis no complicada y su tratamiento con antibióticos, pero comparando el manejo intrahospitalario versus ambulatorio. Y el desenlace primario fue la falla del tratamiento definida por la residualidad de los síntomas. La probabilidad de rehospitalización no fue diferente entre los dos grupos de pacientes. Y desde el punto de vista de los desenlaces secundarios, vemos que los puntajes de calidad de vida fueron significativamente mejores en los pacientes tratados de manera ambulatoria. Los puntajes de salud mental y salud física también fueron mejores. El costo del tratamiento comprensible y predeciblemente fueron menores cuando se trataron de manera ambulatoria y se determinó que era seguro de acuerdo con el estudio. Entonces, ¿qué pasa con la diverticulitis no complicada desde el punto de vista quirúrgico hoy día en 2019? Tuvimos esta experiencia hace años en donde si había dos episodios de diverticulitis, entonces era necesaria una cirugía o se recomendaba la cirugía. Después de eso decidimos decir, bueno, si está teniendo varios episodios frecuentes y son episodios debilitantes que afectan la calidad de vida o están inmunosuprimidos, entonces se recomienda la cirugía. Pero ahora estamos cambiando un poco y nos devolvemos a donde estábamos antes y vamos de aquí para allá. Y este fue un estudio realizado en Holanda. Analizaron, fue un estudio aleatorizado multicéntrico, analizaron pacientes con tres episodios o más de diverticulitis no complicada en un periodo de dos años y las imágenes confirmaban la diverticulitis. Fueron 107 pacientes aleatorizados a cada uno de los brazos, más o menos 55 en cada grupo. Y el desenlace primario fue una diferencia en el puntaje de calidad de vida, el índice gastrointestinal. Y, bueno, les faltaron 40 pacientes porque el DSMB había dicho que ya se habían demostrado beneficios con el brazo que se llevó tempranamente a cirugía. Entonces, si vemos el manejo observador versus cirugía, vemos que en el índice de vida gastrointestinal aquí del lado izquierdo de la pantalla, todos los estadios, en todos los momentos hubo un mejor puntaje gastrointestinal para los pacientes tratados con cirugía en comparación con los tratados de manera conservadora. Pero la diferencia, ¿cuál es? Son 114.4 versus 100.4. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué tan clínicamente significativa es una diferencia de 14 puntos? En una escala de 130 puntos en total. Y, ¿qué tan probable es que a los pacientes les parezca que esto es útil? ¿Cuánto analizaron los puntajes de la escala visual análoga estuvieron mejor los pacientes con cirugía? ¿Cuándo analizaron los puntajes SF36, el mental y el físico a los pacientes les fue mejor con la cirugía después de tres episodios? Y cuando miramos las complicaciones globales, no fueron significativamente diferentes entre los dos grupos. Entonces, este mejor índice de calidad de vida gastrointestinal está allí. Pero no sabemos qué tan clínicamente significativo es este resultado. Y hay otros aspectos del ensayo que nos parecieron interesantes. Hubo una tasa de reintervención del 28%. Reintervenir 28% de las veces en un paciente que se le hace una cictocolectomía en diverticulitis es una tasa bastante alta. Como cirujano, generalmente yo no la cito tan alta. Y 15% de tasas de fístula de la anastomosis. Entonces, está listo para aplicarlo en la práctica. Lo que yo les digo a los pacientes es que yo les doy la información con base en este estudio. Les hablo de mis preocupaciones sobre el estudio. Y que sea el paciente el que decida con base en su perfil de síntomas. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad complicada? Tenemos distintos tipos, desde estrecha, estrecheza, esfistulización, parecido a lo que pasa en Crohn. Y también enfermedad de los pacientes inmunosuprimidos. Pero, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen perforación y que se manejan con antibióticos con una enfermedad quiescente? Este es el ensayo SGD de los Estados Unidos. Analizaron 130 pacientes con episodios y que tuvieron diverticulitis residivante. No, que tuvieron un episodio de diverticulitis complicada. Entendemos en cirugía que si el paciente tiene una perforación o un episodio con perforación, muy probablemente recomendaremos cirugía. O si tienen alguna forma de enfermedad fistulizante, también. Pero en este grupo específico analizaron pacientes con algún tipo de perforación. Y que también habían respondido al tratamiento y que estaba quiescente. Ahora, el desenlace primario fue diverticulitis residivante en 24 meses. Excluyeron a los pacientes que les mencioné antes una relación de asignación de 3 a 1. Y cuando analizaron los desenlaces del estudio, el intervalo a la residiva en el grupo de cirugía fue de 11 meses. Mientras que en el grupo de observación fue de 7 meses. Entonces, los pacientes en el grupo de observación tuvieron mayor probabilidad de tener una residiva más pronto. Mientras que el grupo quirúrgico, si residivaba, residivaba más lejos. Pero la probabilidad de residiva fue más alta en los pacientes llevados a observación. Nosotros eso lo esperamos. Pero el otro lado de la pregunta es, Desde el punto de vista de las complicaciones, si tienen mayor probabilidad de tener una complicación, si no se les lleva a cirugía. Y la diferencia fue que no. La respuesta fue que no. Luego la gran pregunta del lavado laparoscópico. Hemos tenido 5 o 6 ensayos recientes que han hecho esta pregunta en diverticulitis perforada. Hay estudios que dicen que debemos evitarlo. Pero hay varios metaanálisis que han salido en los últimos años. ¿Y qué han hecho esta pregunta? Y en revistas de distintos niveles. ¿Y cómo podemos sintetizar entonces la evidencia para que nos ayude en el manejo? Tenemos estos ensayos, el escándalo Lola y el de Lala. Todos de Europa. Y en el escándalo analizaron el lavado laparoscópico, obeso resección en el Lola, lavado laparoscópico versus sigmoidectomía. Y en el grupo de sigmoidectomía también tenían el Hartmann versus la anastomosis primaria. Y en el de Lala, el lavado laparoscópico versus un procedimiento abierto de Hartmann. Cuando estos análisis se tratan de hacer una comparación, es difícil comparar ensayos que no son iguales. En términos de su diseño y también en términos de su desenlace primario. En el de Scandif, el desenlace primario era complicaciones severas. Del Lola era un desenlace compuesto. Y del de Lala era las reoperaciones. Entonces, hay una revisión. Yo estoy sesgado respecto a esta revisión porque fui uno de los autores. Pero tratamos de sintetizar toda la evidencia, sobre todas las estrategias quirúrgicas para los pacientes con diverticulitis perforada. Sería como una revisión completa de todas las técnicas que tenemos. También tratamos de abarcar los distintos diseños de los ensayos. Resumimos la literatura con esas estrategias operatorias. Y aquí analizamos el lavado laparoscópico versus la resección intestinal en pacientes con diverticulitis perforadas. Algunos de los ensayos sugirían que esto es inseguro para los pacientes. Pero cuando miramos las complicaciones postoperatorias mayores con base en la definición de más de 3A, en los primeros 12 meses después de la intervención, encontramos que la diferencia no fue significativa. Sin embargo, tendió un poco a favorecer la resección. Ahora, cuando analizamos la probabilidad de reoperación, incluida la probabilidad de revertir el estómago después del lavado laparoscópico versus la resección intestinal, se movió a favor del lavado laparoscópico. Y ahí es donde surgen las preguntas de si realmente debemos operar a los pacientes con lavado. Ahora, es importante entender sobre estos pacientes que se diagnosticaron con diverticulitis perforada, un TAC que mostraba líquido libre, se les hizo una laparoscópica de diagnóstico, y si había peritonitis fuculenta, no, en general, no retiraban al paciente del estudio, pero si era purulente o fuculenta. Entonces, esas son las críticas del estudio, y que fue que no utilizaron la peritonitis fuculenta como un criterio de exclusión para el estudio. Y otra cosa es que cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad perforada con peritonitis purulenta, generalmente hacemos una sigmoitostofía flexible, insuflamos el colon allí mismo en la mesa, vemos si hay una fuga, si hay una fuga visible de aire, no hacemos lavado, sino que hacemos resección y hacemos una anastomosis en instancia primaria. En este estudio no utilizaron la estrategia de insuflación, mientras que la mayoría de los estudios que han estudiado la eficacia del lavado y que han sugerido que es segura, si han utilizado alguna forma de insuflación endoscópica para sugerir la seguridad. Ahora, si miramos la probabilidad de que los pacientes tengan un estoma a los 12 meses, encontramos que los pacientes llevados a lavado tienen mayor probabilidad de beneficiarse por el hecho de que no tienen ninguna forma de cirugía de resección. Y la otra gran pregunta es si reanastomizamos a estos pacientes o no durante el procedimiento de emergencia. Una de las preguntas importantes es si debemos seguir con la resección de Hartman o no, o si hacemos una heliostomía de derivación. Personalmente es raro que yo haga una resección de Hartman y luego una colostomía. Yo trato en 80, 85% de los casos hacer una reanastomosis primaria y dejarles un estoma de derivación. Si es hemodinámicamente correcto hacerlo y si no tienen una sepsis difusa, pero si tienen peritunitis feculenta o purulenta y en situación de tejidos que por lo demás serían sanos para poder anastomizarlos, no es algo que me impediría realizarlo. Y si miramos los datos de las anastomosis primarias versus el procedimiento de Hartman, no hubo diferencia en las complicaciones posoperatorias mayores cuando sintetizamos los datos del diabetes de otros dos controlados que encontramos en la literatura. Esto aquí sugiere que es seguro. Aquí estamos viendo un total de 117 pacientes en un grupo, 138 pacientes en el otro. No son estudios muy, muy grandes y en cirugía pues no tienden a ser muy grandes, pero cuando consideramos la mortalidad posoperatoria, no encontramos diferencia significativa entre los dos grupos. Y por último, cuando analizamos las complicaciones posoperatorias mayores después de los dos procedimientos, no hubo diferencia entre la anastomosis primaria y el procedimiento de Hartman. En estos estudios, la mayoría de los pacientes se les hizo una estomía de derivación después de la anastomosis primaria. Ahora, la probabilidad de quedar sin estoma tienen mayor probabilidad de estar a favor de los pacientes con anastomosis primaria, por lo que los que se hace una colostomía tienen menos probabilidad de que se les revierta esa colostomía final. Y la mayoría de nosotros preferimos no tener que realizar ese procedimiento porque sabemos que revertir un Hartman es una operación más difícil. Y por último, voy a hablar del riesgo de una malignidad de base. Siempre hay un principio de la cirugía que si hay suficientes diverticulitis, hay que hacer una colonoscopia en un lapso de seis semanas. Y eso no es algo que se deba cuestionar en su totalidad. Pero hay cuatro estudios aleatorizados que han considerado la pregunta, pero hay que estratificar de acuerdo con el tipo de diverticulitis. Si miramos en términos globales, si el paciente tiene un episodio de diverticulitis, 31 estudios aquí que han comparado la incidencia de malignidad a la colonoscopia, la incidencia es del 2% de encontrar esa malignidad, una probabilidad del 2% de encontrar una malignidad en la colonoscopia en un paciente con diverticulitis. Sin embargo, si estratificamos entre complicado y no complicado, la tasa de no complicado es 1%, la diverticulitis complicada es 8%. En el Reino Unido, los colegas dicen que solo en la colonoscopia, en los pacientes que tienen la diverticulitis complicadas y no en las que las tienen no complicadas. Aquí, este es un algoritmo de tratamiento. En los pacientes con evidencia de diverticulitis en el TAC, los estratificamos en complicada y no complicada. Y aquí, en la derecha de la pantalla, podemos considerar los antibióticos orales y no tratamiento con antibióticos orales. Considera tratarlos si están estables de manera ambulatoria. Podemos considerar algunas situaciones, pero los problemas con estos estudios es que son estudios y que trataron de aplicarle una regla igual a todos los pacientes en lugar de subseleccionar a los pacientes que podrían o no beneficiarse. Y por último, si siempre tenemos que hacer un procedimiento de Hartman, hay evidencia que sugiere que en pacientes seleccionados sí podemos realizar una anastomosis primaria y considerar la sigmoidostopía flexible. Gracias. ¡Aplausos!